El IBEX 35 recupera los 9.000 puntos liderado entre otros por Telefónica después de que el diario El Confidencial haya publicado que el gobierno español analiza la compra del 5% de la operadora a través de la SEPI, una información que desde el gobierno no han desmentido. Las Telecos son también protagonistas este lunes por Vodafone ya que según Bloomberg, Cegona última la compra de al menos el 50% de Vodafone España por 2.500 millones de euros. Dentro del selectivo español destacan también las alzas en Banco Sabadell, Santander, Repsol o IAG entre otros. Mientras que en el lado negativo, Unicaja ha caído con ganas tras publicar resultados y ArcelorMittal también tras el incendio de este fin de semana en una de sus minas de Kazajistán que ha dejado más de 40 fallecidos. Además, sus inversores afrontan una semana que va a estar marcada por los bancos centrales después de que el Banco Central Europeo decidiera la semana pasada dejar los tipos sin cambios. Esta semana se pronuncian el Banco de Japón que hoy comienza su reunión y mañana da a conocer sus conclusiones, la Reserva Federal que mañana comienza su reunión y sus conclusiones se conocerán el miércoles y el Banco de Inglaterra que espera su turno el jueves. Se espera que todos ellos tampoco anuncien cambios en su política monetaria. La agenda del lunes incluye la publicación de los IPCs adelantados de octubre en España, la inflación se mantiene en el 3,5% y las subyacentes baja al 5,2% y Alemania donde ha caído al 3,8% su nivel más bajo desde agosto de 2021. Además, Alemania ha publicado el PIB del tercer trimestre que ha reflejado una contracción del 0,1%.